El candidato elegido como presidente del gobierno, además de obtener el poder y la responsabilidad de dirigir un país, adquiere el derecho de vivir en un gran palacio. No siempre aceptan cambiar su residencia una vez han llegado al poder, pero la tónica general es que el presidente de cada país haga las maletas y se instale en la casa presidencial de su país a los pocos días de haber accedido al cargo. En algunos países, la sede de gobierno suele tener siglos de historia, como es el caso peruano. La Casa de Gobierno del Perú, popularmente llamada Palacio de Gobierno, no ha sido ajena a las consecuencias de tres de los tantos terremotos que han azotado nuestra capital desde su fundación en 1535 y ha sufrido, por añadidura, los efectos de tres incendios, el último de los cuales ocurrió en vísperas las celebraciones por el primer centenario de la independencia. El edificio actual, diseñado por el arquitecto Ricardo de Haxa Malachowski en 1926, fue inaugurado en 1938, durante la segunda presidencia de Oscar R. Benavides. La fachada es de estilo neobárroco de inspiración francesa, mientras que la fachada lateral que da la calle Palacio y donde está la puerta de entrada es de estilo neoplateresco. En las instalaciones trabajan unas 200 personas, y la a la izquierda del edificio fue ocupada hasta el segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Actualmente, en esa sección, se encuentra la sede de la presidencia del Consejo de Ministros. Pero, ¿quién decidió construirlo? ¿Cuándo comienza su historia? La Casa de Gobierno actual se levanta en el mismo solar que Francisco Pizarro reservó al fundar, en la mañana del 18 de enero de 1535, y en tierras del Curaca, Taulichusco, la ciudad de los reyes, para que fuera su residencia y futura sede de la gobernación de Nueva Castilla. A lo largo de 470 años, 6 terremotos, 4 saqueos y 3 incendios destruyeron parcial o totalmente el edificio. Sin embargo, mantuvo a través de sus muchas rectificaciones la disposición y plantas semejantes a las que Pizarro diseñó tras la fundación de Lima, que se llevaron a cabo en el lugar donde hoy se extiende la Plaza Mayor. La edificación de la época fue de adobe y siguiendo los usos de Castilla, dos grandes patios y amplios espacios destinados a la tropa y caballerizas. Las cajas reales con los quintos del rey eran guardados bajo triple llave y el ayuntamiento originalmente funcionó en la casa del gobernador Pizarro. Una amplia y tendida escalinata, paralela a lo que hoy es la calle Palacio, conducía a las habitaciones del gobernador. El trazo de esta escalera y liguera que según la leyenda fue sembrada por el conquistador es lo poco que actualmente queda del siglo XVI. Luego de la muerte de Pizarro, las autoridades se apoderaron de su residencia y la Real Hacienda se adjudicó el terreno como parte del pago de los 28.000 pesos de oro que Francisco Pizarro debía pagar a la corona española. El antiguo palacio fue utilizado por el primer virrey del Perú, Lasco Núñez de Vela, como su residencia. Los demás virreyes enriquecieron su artesonado, sus adornos, su mobiliario y fueron mejorando la construcción, transformándolo en un palacio más suntuoso, digno de la capital de los dominios americanos del entonces poderoso Imperio Español. En 1569 llegó al Perú el virrey Francisco de Toledo, conde de Oropesa, quien gobernó hasta el año 1581. Dicho virrey efectuó grandes mejoras en la antigua casa de Pizarro. El palacio del virrey quedó derruido por el terremoto de Lima y Callao de 1586, ocurrido en la época del virrey Fernando Torres y Portugal, conde de Villadón Pardo. Durante el gobierno del virrey Luis de Velasco y Castilla, marques de Salinas del río Pisuerga, se edificó el nuevo palacio virreinal. En 1769, el palacio de los virreyes sufrió un incendio que ocasionó, entre otras desgracias, la pérdida de invalorable documentación. Se atribuyó el siniestro a una venganza personal. La única alteración conservada por mucho tiempo fue la portada sobre la calle del palacio, mandada erigir por el virrey Francisco Gil de Taboada. Es en esta época en la que, inexplicablemente, se llevó a cabo la construcción de los cajones de Rivera en la fachada de la casa de gobierno, que solo unos muchos años después, el presidente Miguel Iglesias hizo desaparecer. En 1821, cuando el virrey José de la Serna, conde de los Andes, abandonó Lima, José de San Martín se instaló brevemente en el palacio. Luego se mudó a la casa de campo del virrey en el Palacio de la Magdalena, ubicado en el pueblo de la Magdalena, hoy distrito de Pueblo Libre. Desde 1836 a 1839, durante la Confederación Perú-Boliviana, fue sede de gobierno del protector Andrés de Santa Cruz, hasta la restauración de la República del Perú. En 1865, el arquitecto suizo Michel Trefogli llevó a cabo la refracción del Palacio de Gobierno, donde proyectó y construyó el Gran Comedor de Cristales, bajo órdenes del general Juan Antonio Peset, vicepresidente de la República. Durante la Guerra del Pacífico, en el Palacio se instaló el Batallón Bulnes, parte de las tropas del ejército chileno que, al mando del contraalmirante Patricio Lynch, ocuparon la ciudad de Lima. Desde el 17 de enero de 1881 hasta el 23 de octubre de 1883, antes de abandonar el palacio, los soldados chilenos lo saquearon, llevándose innumerables objetos de valor, entre ellos, dos cañones que flanqueaban la puerta principal del palacio, retratos de los virreyes y presidentes hasta la Guerra del Pacífico, y todos los muebles, alfombras y lámparas. En diciembre de 1884, estalló en uno de los llamados Cajones de Rivera un incendio que lo dañó parcialmente, y se perdieron archivos del Tribunal Mayor de Cuentas que eran del siglo XVI. Cuando se produjo ese siniestro, a quien tocó gobernar fue el general Miguel Iglesias. Durante la gestión de Iglesias, el gobierno decidió darle al edificio la dignidad y prestancia que debía tener como sede del gobierno, ordenando el desalojo de los comerciantes y la construcción de la nueva fachada en cada uno de los lados. En 1886, en el gobierno de Andrés Abelino Cáceres, se restauraron las instalaciones dañadas. Durante el gobierno de Nicolás de Piero en la Villena, se realzó la fachada del palacio, colocando dos balcones abiertos en los extremos donde ahora están los balcones de desfiles. A principios del siglo XX, durante el gobierno de José Pardo y Barreda, se convocó un concurso internacional para la construcción de una residencia presidencial. El ganador fue el arquitecto Emile Robert, cuyo proyecto de estilo arquitectónico afrancesado jamás se llegó a concretar. El 3 de julio de 1921, estalló otro incendio, que destruyó gran parte del ala derecha del palacio, es decir, las grandes salas, los aposentos y despachos del jefe de estado. El presidente Augusto Leguía inició posteriormente la transformación del inmueble, levantando una elegante fachada de piedra en la que se mantuvo la puerta de honor y que se conservó en la nueva edificación y dos semanas después mandó levantar el salón inca de cartón piedra, con motivos indiginistas y contemporáneos. En 1926, Leguía encargó al arquitecto francés Claude-Antoine Sahot Laurent el diseño del nuevo palacio de gobierno, juzgándose por entonces que el siniestrado edificio era arquitectónicamente insignificante y de modesta elevación. Las obras de Sahot estaban influenciadas por los estilos historicistas y franceses, sin embargo, fue uno de los arquitectos que dieron auge al estilo neocolonial con tendencias moriscas, lo cual se ve reflejado en el diseño del palacio. Algunos de los salones que él diseñó fueron el Hall el Espirú y Choquehuanca, el Salón Pizarro, el Salón Dorado o de recepciones, el Despacho Presidencial y el Pato Sevillano, donde sale el jardín con la higuera de Pizarro. La Foundation Company fue la empresa encargada de ejecutar la estructura del edificio, siendo el administrador de los trabajos Carlos Willis y el director de las obras públicas Mariano Barbosa. En 1929, a raíz de la caída de la bolsa de Nueva York y la crisis económica mundial, la Foundation Company paralizó sus actividades en el Perú, dejando sin concluir el salón de recepciones. La guía fue derrocada el 22 de agosto de 1930 y las obras de construcción del actual palacio de gobierno se paralizaron. Con motivo de la llegada al Perú de su Alteza Real, el Príncipe de Gales, futuro Eduardo VIII, durante el gobierno del general Luis Miguel Sánchez Cerro, la firma de Sajud fue nuevamente contratada para que continúe con la reconstrucción del palacio. Sánchez Cerro mandó a terminar el salón de recepciones y las salas anexas, entre ellas el despacho presidencial, el salón de embajadores, la sala de señoras, la sala de decanes, el salón de representantes, el salón Luis XVI, la sala de ministros, las cuales fueron inauguradas en la visita que hizo el heredero al trono del Reino Unido el 12 de febrero de 1931, pero en 1932 nuevamente se paralizaron las obras. Nuevamente, el presidente Oscar R. Benavides encargó al arquitecto Ricardo de Haksa Malachowski la terminación de la construcción. Los trabajos se iniciaron el 24 de agosto de 1937, con la demolición de la parte antigua, los mismos que continuaron hasta el año siguiente, habiéndose la construcción hecha por secciones con el empleo de 2.000 trabajadores. Pero para el cuarto centenario de la fundación de Lima, en 1935, se demolieron los últimos muros del palacio de Pizarro, no sin antes realizar excavaciones en busca del tesoro que, según la leyenda, Pizarro escondió antes de ser asesinado por los almacristas. Desde 1938, el Palacio de Gobierno ostenta su aspecto actual, cuyo estilo arquitectónico es neobarrco de inspiración francesa. En el año 1972, durante el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas del presidente Juan Velasco Alvarado, el Salón Francisco Pizarro fue reautizado como Salón Tupac Amaru. Este salón tiene una cúpula poco profunda y hay profusión de tallas de madera, además de unas tribunas para músicos. Se exhibió un gran retrato de Tupac Amaru II, realizado por Armando Villegas, que reemplazó al realizado por el capitán del ejército, Mario Salazar. En 1987, en el primer periodo de gobierno del presidente Alan García, se inauguró en el patio de honor del Palacio, un monumento de Andrés Abelino Cáceres. Durante el segundo periodo de gobierno de Alberto Fujimori, por recomendación de su hija, la entonces primera dama Keiko Fujimori, se llevaron a cabo en los interiores del palacio, como el Grand Hall, unos discutidos trabajos de pintado. En el periodo de gobierno de Alejandro Toledo, se hicieron trabajos para darle un nuevo aspecto al patio de honor. En resumen, la construcción empezó el 18 de enero de 1535, es decir, el mismo día en que los conquistadores españoles fundaron la ciudad de Lima. Sin embargo, se realizó una segunda construcción en 1926, debido a que más de un incendio acabó con el diseño original. Esta segunda construcción terminó en 1938. Gracias. 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 Gracias.